Esta es la segunda parte, estamos llegando a la casa ya, para de ahí grabamos los primeros, vamos a grabar los segundos, estamos empezando ya. Aquí llegamos ya a la casa, vean la primera cogida de tabaco, y esa es de tabaco, usted no sabe cómo que se coge, pero ya usted la puede ver, y esa es de tabaco que fue la primera cogida, veanla como se amaba arriba, ya esa está seca. Este fue el primer corte del monte mentado, se llena, vamos a ir ahora en el platanaje del lado tras la casa. Gracias. Aquí llegamos ya, el platanalito que estaba del lado de atrás de la casa, pegado al camino. Ustedes ve, eso estaba sembrado de yuca, pero la yuca tuvimos mala suerte, no parió nada. Para que haya en los sanguiches, hay que sacar hasta 20 plantones. Aquí estamos terminando con la grabación ya. Ya estamos en el último pedacito de la esquina de la Mar de Mango. Aquí estamos terminando. Me foco a mí y a Marcos, para que le mande. Va, va, ya me despido. El pato de Ramón Antonio González Reyes y Don Marcos.